¿Qué te hice para que te pongas así? Ya, déjame solo. Eso es lo que tienes. Que estás demasiado solo. Yo te entiendo. Vida es con clavabosa. ¿Quién te dio permiso para meterte en mi vida, eh? ¿Con qué autoridad te metes en mi vida privada? ¿Entiende? ¡No entiendes nada! Yo paso mucho tiempo sola. Vivo con mi abuela, no tengo a nadie más. Tengo a Willy, pero no hay nadie más. ¡Sé lo que es ponerse como tú te pones! Yo me pongo como se me dé la gana. No tengo que renderle cuentas a nadie. Y sí, sí tengo una familia. Tengo un papá. Tengo una mamá. Y no me gusta que me andes comparando con nadie. Yo solo quería ser tu amiga. ¿Pues qué crees, corazón? Que todas mis amistades están ocupadas. Y ahorita no hay vacantes. Así que, por favor, déjame en paz. Hola, mi reina. ¿Qué pasó? Alejandro no está. ¿No te da gusto verme? ¿Qué quieres? Invítame a sentar. ¿Desde cuándo necesitas invitación? La reina está enojada. Mira, traigo muy buen material. ¿Quieres? No, hoy no. Ahora sí que estás irreconocible. Bueno, ¿y a qué hora llega tu galancito, eh? Ni siquiera quiero que vaya a venir hoy. No seas mentiroso. ¿Otra vez por aquí? ¿Ya trajiste algo, mi hermano? Porque se nos está acabando la paciencia. ¿Quieres hablar tú con ella? No, está bien. Bueno. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Encontraste a mi papá? No, todavía no. Pero lo seguimos buscando. Seguramente se fue a tomar. No te preocupes, yo me encargo de todo acá, ¿sí? Mi amor, muchísimas gracias por todo. No sé qué haré sin ti. Y yo no sé qué he hecho todos estos años sin ti. Te amo, mi amor. Yo te amo con toda mi alma. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Por lo que estás haciendo por mi mamá. ¿A mí la pasas? Claro que sí. Cuídate mucho, amor. Te llamo. Gracias. Hola, mi amor. Hola, mami. ¿Cómo te sientes? Pues, ¿cómo quieres que me sienta, chiquita? Muy triste, muy preocupada. Mira, mamá. Tú tienes que estar tranquila. Tú vas a ver que Juan Manuel va a encontrar a mi papá, van a hablar y todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar. Pero tú tienes que estar tranquila. ¿Sí? ¿Me pasas a Juan Manuel, por favor? Claro que sí, mi amor. Ay. Juan Manuel. ¿Sabes? Bueno. ¿Qué pasó, hermosa? Mi amor, por favor, cuídamela mucho. Y encuentra a mi papá, te lo ruego, por el amor de Dios, encuéntralo. Yo te lo prometo, lo voy a encontrar, ¿sí? En cuanto sepa algo, te llamo, ¿va? Gracias. Cuídate mucho, amor. Chao. Bueno, Catalina, si quiero encontrar a Salvador, voy a tener que empezarme a mover. La quieres mucho, ¿verdad? Como nunca había querido a nadie, ¿sabes? Yo sé que lo llevo algunos años, pero tu hija me hace sentir como un muchacho. Tienes una hija que es una gran mujer. Sí. Sí, yo me siento muy orgullosa de ella. Y pues ahora me siento muy tranquila de que haya encontrado el amor contigo. Un hombre bueno. Bueno, me voy. Chao. Gracias, general. Gracias a ti, Catalina. ¿Qué onda, Chabelita? ¿Por qué tan solita y de noche? Te va a salir el lobo, ¿eh? ¿Qué? ¿Te comieron la lengua los ratones? Hola. ¿Qué traes? Pues es que... encontré a Daniel y estaba sacadísimo de onda. Pues habrá tronado con la ruca esta que trae de novia, ¿no? No sé, una de esas sí. Estaba de pesado. A ti te gusta Daniel, ¿verdad? No le voy a decir nada. Júramelo. Te lo juro. No es por desanimarte, Isabel, pero... Daniel está muy clavado con esta chava. Ya lo sé. Está bien menso, nana. Tú estás más bonita. No sabes, si me has visto a la otra. Te he visto cientos de veces a ti. Tú estás más linda. Ya, deja de verme así que somos primos. ¿Y qué tiene? ¿Por qué no dicen que a la prima se le rima? Ya, déjate de babosadas. No, ya en serio, Isabel. No te claves con este güey. No te vayas a estrellar. No te vayas a estrellar. No te vayas a estrellar. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás, papá? Cuida a su hija, señora. Porque no se van. Nos dejan solos. Aquí está, con poco hielo. De nada. Otranquita. ¿Qué pasó? Todavía no sabes nada de Salvador. No, ¿ya hablaste a Locatell? Ya, ya hablé. También fui a la delegación y nada. Oye, ¿y en el centenario? No, también ya fui. No saben nada de él. Ay, pobre Salvador. ¿Dónde está? No sé. Otranquita, por lo que más quieras. Si regresa aquí, no lo dejes ir. Amárralo, dale de pisteadas, lo que sea, pero que no se vaya. Sí, claro que sí. Juan Manuel Mendoza. A ti te andaba buscando, maestro. ¿Una cerveza? Sabes perfectamente dónde trabajo. Ay. Pero necesito que me expliques, compadre. Te ofrecí sociedad y no quisiste. ¿Por qué? Qué necio eres, Cruz. Ya me enteré por ahí que te andas queriendo piratear a mi gente. ¿Qué? ¿Vas a hacer algo para impedirlo o qué? No. Este es un país libre y cada quien puede hacer lo que más le convenga. Y si hago algo, ya te enterarás. Oye, Juan Manuel, ¿me estás amenazando? No. No, Cruz, yo no soy muy dado a las amenazas. Pero cuando las hago, las cumplo. Ya ves lo que te pasó a ti en la cárcel. Te dieron duro. Sí. Y fíjate que en eso nos parecemos bien mucho. Yo también cumplo lo que prometo, Juan Manuel. Me prometí a mí mismo que iba a pasar muy poco tiempo en la cárcel. Y aquí me tienes. Libre y soberano, ¿verdad, amiga? Ese es problema de las autoridades. Para mí cumpliste tu condena, hayan sido los años que hayan sido. Te voy a hacer la competencia, compadre. Así que prepárate. Bienvenido. Te espero. Además no te metas con mi gente, Cruz. Guerra es guerra, ¿no? Ay, Crucito. ¿Cuándo crecerás? Adriana, te encargo lo de salvador, por favor. Claro. Gracias. 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 Gracias.